Hola amigos sean bienvenidos a Civilización CH, encantado de saludarles como siempre y si eres nuevo aquí en el canal recuerda que puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también puedes seguir mi página principal en Facebook como Civilizaciones Culturas e Historia y antes de comenzar el tema de hoy quiero saludar a mi amigo Israel en su barbería Israel que queda en la Rua Fortaleza 3037 aquí en Cascabel corte de cabello para caballeros muchas gracias Israel fui a cortarnos el cabello hoy pero no se lo puedo mostrar porque las bajas temperaturas aquí en el sur de Brasil pues no me permiten andar con la cabeza descubierta hoy entonces bueno muchas gracias Israel y te está esperando allá el muchacho para hacerte un buen corte de cabello el tema de hoy mi querido amigo polémico caso del año 1934 en España específicamente en la zona de Zaragoza el duende de Zaragoza el tema bien interesante normalmente todos estos temas como ustedes ya saben trato de aclarar que ocurrió cuáles son las causas, las razones y cómo se devela aquel misterio en esta oportunidad es diferente porque este es uno de los casos que la verdad no consigo descubrir qué sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las causas, razones, no hay manera en primer lugar este caso es interesante porque tiene testigos oculares hay personas que vivieron y siguieron de cerca el caso ahí en Zaragoza está involucrado la policía estuvo involucrado jueces, abogados, ingenieros también estuvieron involucrados investigadores personales e incluso hasta una médium estuvo involucrada en este caso y con todo este movimiento de personas no se consiguió solucionar o dar respuesta a qué era lo que estaba ocurriendo realmente en Zaragoza en aquella calle en el edificio número 2 entonces les cuento qué fue lo que sucedió ahí y cómo llegó a ser famoso este duende de Zaragoza resulta que según los apuntes que tengo aquí la madrugada del 27 de septiembre de 1934 en el número 2 de la calle Gascon de Gotol en Zaragoza en la madrugada los vecinos y los propietarios de uno de los apartamentos de allí se despertaron a consecuencia de unas extrañas risas que perturbaban pues era muy extraño una de las personas que vivían en aquella casa era Pascuala que era personal de servicio pues ella se encargaba de la limpieza de uno de los apartamentos se encargaba de la comida y era una ama de llave Pascuala va hasta la cocina porque de ahí provenía aquella extraña risa y cuando se acerca lo que sería el fogón pues la pequeña cocina que en aquel tiempo estaban comenzando a ver cocinas eléctricas las primeras cocinas eléctricas que estaban saliendo ella se acerca hasta donde está la pequeña cocina y escucha un poco más fuerte aquella risa por supuesto ella comienza a investigar ahí a ver qué pasa y la risa se tornó en una extraña voz tipo ultratumba de esas que dan miedo imagínate la escena en la madrugada todo oscuro una risa y de repente una voz que comienza a hablar por supuesto ella alerta rápidamente a los dueños de la casa los cuales se acercan y también notan o sea no era que estaba loca notan que había una risa y una voz que provenía de la estufa de la pequeña cocina ahí provenía aquella voz ellos movieron abrieron el horno y eso y la voz comenzó a quejarse como hey ten cuidado o algo así parecía que le dolía pegaba unos gritos ahí por supuesto las personas se alarmaron y avisaron a los vecinos los vecinos también se acercaron a la cocina y escucharon la voz entonces ya no solamente era el personal de servicio la familia sino también los vecinos estaban escuchando aquella extraña voz que provenía directamente de la estufa por supuesto con tanto miedo de lo que estaba pasando y pensando también que podía ser algún tipo de broma de alguien que estaba escondido en la parte del ducto que sería como la chimenea alertaron a la policía la policía se hizo presente en esta casa en el número 2 de la calle Gascon de Zaragoza y se aproximaron a la pequeña cocina para ver que que estaba sucediendo por supuesto cuando colocaron las manos ahí en el fogoncito la voz comenzó a a gritar de nuevo y a pedir que por favor la dejaran en paz bueno tal vez no pedía por favor porque según los testimonios de algunas personas la voz en cierto momento era muy agresiva e incluso la voz tenía momentos que se escuchaba amenazante hacia las personas que se acercaban vas a morir te voy a matar me voy hasta tu casa cosas como esa la policía contactó a un tipo de albañil y a un ingeniero para revisar de donde probablemente provenía la voz si era de arriba de abajo de un sótano comenzaron a levantar el piso de madera no encontraron tuberías cables nada y comenzaron a medir la pared donde estaba la estufa para proceder a derrumbar esta pared y ver que había detrás donde estaba la chimenea la voz cuando uno de los albañiles comenzó a tomar la medida la voz le dio la medida exacta de aquella pared le dijo mide tanto un metro tanto por tanto y tanto y le dijo al albañil que si continuaba y hacía el intento de derrumbar la pared él iba a ir hasta su casa se iba a alojar en su casa y lo iba a matar a él y a toda su familia por supuesto el albañil dejó las cosas la cinta de medir las herramientas la caja y salió huyendo y nunca más regresó a este lugar donde lo habían contratado para tumbar la pared de hecho todavía en los años 80 el señor Arturo Grijalva que en ese tiempo era un niño y lo podemos ver ahí en la en la fotografía Arturo Grijalva todavía hasta no hace mucho tiempo tenía conservaba la caja de las herramientas de aquel albañil que jamás volvió a este lugar a terminar el trabajo por supuesto las personas se empezaron a aglomerar alrededor de este lugar llegaron algunos investigadores policías detectives jueces el alcalde de la ciudad fue hasta allá para verificar que era lo que estaba pasando y la voz parece que se comunicaba con las personas ¿no? y decía cosas coherentes a veces se reía a veces amenazaba maldecía amenazaba de muerte a las personas la médium que intentó contactar con esta supuesta entidad que aparecía ahí en esa casa también sufrió un accidente que posteriormente le causó la muerte y de verdad que se estaba haciendo un revuelo y hasta el periódico El Times realizó un reportaje completo y siguió muy de cerca lo que pasaba durante todos esos días en ese pequeño apartamento por supuesto muchas personas pensaban que se trataba de algún tipo de broma o algo publicitario y cerraron las calles la policía cerró las calles empezaron a revisar las alcantarillas donde estaban las tomas eléctricas a ver si había algún tubo algún cable o algún tipo de ¿saben esos telefonitos que hacen los niños con un par de vasos y un nylon? bueno a ver si tenían algo como eso porque ya la cosa se estaba poniendo muy intensa las personas tenían miedo realmente ya era muy extraño las autoridades no podían hacer nada y no se descubría muchas personas en la aglomeración tratando de curiosidad algunos pensaban que tenían la solución que sabían que era lo que estaba pasando y muchos de ellos subieron al techo del edificio rompieron el techo para entrar la verdad que se se hizo un caos total a consecuencia de esta extraña voz que provenía de la estufa de aquella cocina por supuesto destruyeron el piso revisaron cortaron la energía cortaron el agua y nada nada que se descubría en los días pasaban la voz se seguía comunicando podía llegar a conversar con las personas desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche sin parar sin importar quién llegara hacía unos extraños tipos de juegos como de adivinanza por ejemplo cuando llegaba la policía la voz antes de que la policía llegara a la habitación la voz alertaba a los que estaban ahí llegaba la policía y los insultaba los llamaba cobardes y cosas como esta adivinaba cuántas personas habían en la habitación si apagaban las luces la voz decía necesito la luz no puedo ver y cosas así de verdad algo extrañísimo muy extraño algo muy loco y de verdad que esta comunidad las personas del edificio fueron desalojadas no podían regresar a su casa porque ya era casi un tema de seguridad nacional el tema con este duende y esta extraña voz y pasado ya algún tiempo pasado algún tiempo la voz se detuvo paró cesó totalmente y hasta nuestro día jamás se volvió a escuchar esta voz ni se tuvo noticia de que ha pasado algo más o haya aparecido en otro sitio ni tampoco se pudo determinar de dónde provenía el edificio tiempo después que esta voz paró se acabó el edificio fue demolido y actualmente pues luego se construyó otro edificio que actualmente tiene unas tiendas y alguna algunas residencias arriba de hecho el edificio actualmente se llama el edificio duende se llama el edificio y muchas personas especialmente Arturo que vivió de cerca eso lo recuerda y recuerda las cosas que pasaban recuerda como su padre el padre de Arturo Grijalva también pudo interactuar con aquella voz y por supuesto la voz también llegó momentos en que lo insultó o le daba demostrar que tenía el control sobre todas las personas que estaban aquí y que no iban a poder descubrir o detenerlo hasta que ella misma decidiera con el tiempo con el tiempo la policía para cerrar el caso la policía dijo que en realidad esta esta voz era una manipulación de ventriloquia de Pascuala que ella probablemente era ventrílogo y que hacía esta voz para darle un susto a la familia a la cual ella le trabajaba como ama de llave pero lo extraño de todo el asunto es que en el momento de la investigación estaban investigando Pascuala como todas las personas del edificio Pascuala también estaba afuera salía y estaba en otro en otro lugar y esto no impedía que la voz siguiera comunicándose con las personas que estaban cerca entonces fue una manera de cerrar el caso pero en realidad o sea Pascuala imagínate desalojamos el edificio incluyendo a Pascuala y la voz continuó hablando o sea estuviera ella no estuviera ahí en el lugar la voz seguía hablando y de verdad que se convirtió esto en un total misterio hasta el grado de que el edificio tuvo que ser demolido para tratar de olvidar este suceso este acontecimiento pero esto quedó grabado en la memoria de la comunidad de Zaragoza como el misterio paranormal mejor documentado y el primero de la historia en España quedó grabado en la memoria de toda la comunidad de Zaragoza y por supuesto un misterio sin resolver yo investigué yo investigué leí artículos entrevistas a los a las personas que estuvieron en ese momento algunos ya están fallecidos por supuesto y nadie nadie consiguió dar una respuesta clara de qué fue lo que pasó por qué esta voz apareció en esa cocina por qué amenazaba y como de la noche a la mañana paró y jamás se supo de ella si tienes alguna información si sabes algo más si estás en España y tienes alguna información también nuevos descubrimientos de esto también puedes dejármelo ahí en los comentarios porque este es un caso que la verdad tiene todos los factores para descubrirse las causas y resolverse y no se pudo y una de las cosas que impide es que el edificio fue destruido entonces en la actualidad no se puede investigar nada porque ya el edificio no existe en su lugar está otro totalmente diferente otra infraestructura y no se sabe qué había debajo del edificio ni nada de esto entonces de verdad este es uno de los casos que me llamó mucho la atención por lo polémico y por lo imposible de determinar qué fue lo que ocurrió realmente en el número 2 de Gascon de Gotor en Zaragoza y bueno mis queridos amigos muchas gracias por compartir conmigo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!